Sigue sin ganar en la Liga Luis García desde que se hizo cargo del Villarreal. Primera llegada de Ibai, primera titularidad para él en la Liga. Balón al palo. Sigue sin perder Gaisca Garitano en la Liga desde que se ha hecho gardo del Atleti Club de Bilbao. Ahí pudo meter su primer gol con el Atleti Club de nuevo. Dilex de Lanavés. Gol del Atleti Club de Bilbao, pero en propia puerta el que acaba comiéndose el balón es Chaume Costa. Centro de Yuri. Y Chaume Costa que piensa que evidentemente Funes Mori va a tocar el balón. Y al final acaba en autogol, en gol en propia puerta. Ya en el arranque de la segunda mitad, remate con la cabeza de Gerard Moreno. Dio un pase delante el equipo de Luis García, que aquí lograba el tanto del empate. El centro de Pedraza, cambio que había metido Luis García. Y el remate del toco de Cambi. Antes hubieron unas manos muy protestadas por parte de los jugadores del Atleti Club de Bilbao. Que iban a seguir protestando en esta acción. Porque Undiano Mayenco anuló el tanto de Iñaki Williams. Del Cerro Grande desde el VAR corroboró. Y no corrigió la decisión de Undiano. Ahí tenéis la repe. Al final, Villarreal 1, Atleti Club, otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!